¿Y qué pasa famos de sonido Reines? Madre mía amigos, madre mía amigos Atentos hermanos de Xbox Quiero que reventéis el botón de like Porque creerme que esta noticia Lo merece y muchísimo Y es que ya estábamos hartísimos De pagar el Xbox Live Gold Ya estábamos muy hartos de pagar el Xbox Live Gold Y cada vez, vale, cada vez estaba más claro Que el Xbox Live Gold Iba a ser eliminado totalmente, vale O sea, realmente cada vez Microsoft iba reduciendo los juegos Que daban en los Game Weeks Gold Cada vez tenía menos sentido Que existiera el Xbox Live Gold Ya que con el Xbox Game Pass Pues lógicamente todo el mundo prefiere el Xbox Game Pass Pues bien, atentos hermanos de Xbox Porque tras anunciarse los juegos del Game Weeks Gold Del mes de noviembre Para los usuarios de Xbox One y Xbox Series, vale Ha quedado demostrado, vale Ha quedado demostrado que el Xbox Live Gold Ya no tiene ningún sentido Mirad los dos videojuegos, vale Que son los que van a darnos con los Game Weeks Gold Y sinceramente no los conoce ni el propio desarrollador Que hizo estos dos videojuegos O sea, realmente ha quedado demostrado Que el Xbox Live Gold Ya no tiene ningún sentido Ninguno de su existencia Si os dais cuenta, vale Hermanos de Xbox Antiguamente desde la propia tienda De Microsoft Store Podíamos comprar un año Seis meses de Xbox Live Gold, vale Pues bien, ahora parece ser que ya han reducido eso Ahora simplemente solo se puede comprar Un mes o tres meses como máximo Lo que queda claro, vale Que el Xbox Live Gold va a ser eliminado En cuestión de poco tiempo Y parece ser que lo que va a llegar ahora Para los usuarios de Xbox Va a ser Xbox Network Que sería lo cual Podríamos jugar al online Totalmente gratis A todos los videojuegos Si Con este nuevo servicio Llamado Xbox Network Todos los hermanos de Xbox Y cuando digo todos Es tanto para los hermanos de Xbox 360 Como para los hermanos de Xbox One Como para los hermanos de Xbox Series Tendríamos el online gratis Para todos Y eso hermanos de Xbox Es una de las mejores noticias Que podría traer al canal Por eso quiero que me dejéis en los comentarios A vosotros Que os parece la eliminación Por completo Del Xbox Live Gold Y la llegada de Xbox Network A mi personalmente Me parece algo maravilloso Creo que el Xbox Live Gold Lo único que hacía era Dividir la comunidad de Xbox Y es que no todos Los hermanos de Xbox Podían pagarse la memoresía ¿Vale? Del Xbox Live Gold Además Pues creo que el online Tendría que haber sido gratis Desde siempre Ya pagamos las consolas Ya pagamos los videojuegos Y sobre todo Ya pagamos El internet de nuestras casas Para que encima Tengamos que pagar una suscripción Para poder jugar online Con nuestros amigos Y hermanos de Xbox Quiero que me dejéis en los comentarios Si estáis totalmente de acuerdo Que os parece esta noticia Y si la verdad Pues tenéis ya Muchísimas ganas Como yo De la llegada Del nuevo online gratis Llamado Xbox Network Sinceramente Esta noticia Va a hacer felices A millones Y millones De hermanos De Xbox Por ese motivo También quiero que compartáis Este video Por todas las redes sociales Que tengáis Facebook Twitter Vía Whatsapp Para que hermanos de Xbox Se entren de esta noticia Y les alegre el día Y es que Llevamos muchísimo tiempo Esperando el online Gratis Con todos los videojuegos Ahora hermanos de Xbox Tengo que comentaros Que ya tengo abritada la opción Para que os hagáis Miembros Del canal Todos esos hermanos de Xbox Que quieran apoyar el canal Y hacerse miembros Del Xbox Team Tete Desde aquí Muchísimas gracias De verdad De corazón Y como dicen los fanboys De Sony y Jorraine Al Tete Venga todos juntos Tete Tete Eres un hater Hater Tete Tete Eres un puto hater Adiós Tete 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 Gracias.